hola bienvenido a nuestra cocina hoy les voy a mostrar cómo se hacen espaguetis de un zapallito o squash o como se llaman en otros lugares de nunca me acuerdo calabaza calabaza si tiene otros nombres pero ya con lo están viendo lo que es una calabaza de manteca dice en argentina zapallito de manteca acá se llama butter squash nosotros elegimos el más alargado porque son alargado son más cortos y a los panzones voy a hacer espaguetis y presta atención porque así los va a hacer ustedes ahora voy a pelar lo este este espagueti muy bien ya lo tengo el espagueti pelado vamos a el squash pelado vamos a utilizar la máquina que ya ustedes conocen vamos a fijarla bien ahí y vamos a ponerla vamos a usar quiero mostrar primero la el blade o la cuchilla más pequeña para los fideos más pequeños siempre cada espagueti usa este usa este este tipo de de filo y vamos a ponerlo acá en lo que vamos a hacer los espaguetis y vamos a hacer esto vamos a ponerlo acá contigo voy a hacer esto esta 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 esta, está vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a dejar esto para hacer jugo vamos a volver a poner esto como podemos ponerlo muy bien muy bien esto vamos a guardar para hacer jugo miren estos espaguetis y acá van a comer Angelina y Brian porque estamos en el día 38 uy que cantidad de espaguetis que salieron y esto es obviamente el ayote también lo llaman ayote crudo ayote crudo vamos a sacar la máquina muy bien que vamos a hacer con esto esto de la mejor forma para prepararlo le vamos a poner presta atención le vamos a poner sal un poquito de sal vamos a mezclarlo sal que todo tenga sal y lo vamos a dejar macerar por 10 minutos de reloj para que se ablande y largue el líquido y después los vamos a enjuagar vamos a sacarle la sal otra vez la sal es solamente para que lo macere y lo ablande eso se usa en este tipo de espaguetis vamos a hacer un corte en estos espaguetis porque están realmente enormes estos espaguetis que ricos espaguetis ok cuando nos cercioramos que todo tiene sal y va a empezar a alargar el líquido lo dejamos a un lado para todas aquellas personas que nos enseñaron que el zapallo, el ayote todo eso crudo hacía mal eran justamente cuentos de viejas mentiras que le damos de nuestros padres acá está el alimento absolutamente lo que nuestro cuerpo quiere usted cocina esto para hacer un purecito le mató todos los nutrientes que nosotros necesitábamos y esto está espectacular mire esto esto, pero mire esto esto es bien loco mire esto wow increíble ok lo dejamos descansar 10 minutos de reloj un poquito de sal lo dejamos descansar 10 minutos de reloj aparte y ahora vamos a hacer vamos a hacer la salsa alfredo salsa alfredo es una salsa blanca espectacular así que te voy a mostrar cómo se hace la salsa alfredo muy bien tengo acá remojado una taza de castañas de cajú o cómo tienen otros nombres marañón marañón una taza de castaña de cajú y tengo un cuarto de taza de semillas de pino si no puedes conseguir le agregas un poco más de castaña de cajú entonces hay que dejarlas remojar ocho horas todas las semillas para activarlas para activarlas nunca uses semillas en seco siempre se dejan remojar para activar las semillas eso es una regla de nuestra cocina nosotros comemos la comida viva y la comida activada activada esto va a la licuadora si tienes una licuadora de alta velocidad mucho mejor y si no lo puedes hacer en la tuya a esto le vamos a agregar tres cuartos de agua tres cuartos de agua le vamos a agregar un poquito de thyme vamos a calcular tomillo de tomillo vamos a calcular una media media teaspoon media media cucharadita de tomillo media cucharadita de tomillo también le vamos a agregar estos ajitos tengo acá cuatro ajitos chiquitos pero en realidad deberían ser dos ajos pero son cuatro porque son muy pequeñitos cuatro ajitos también le vamos a agregar un poquito de sal ¿dónde está la sal? vamos a agregar un poquito de sal más o menos ahí después vamos a ir probando y vamos a poner el jugo de un limón a ver el cuchillo el jugo de un limón acá va medio media lima muy bien vamos a agregar también un poquitito de levadura de cerveza vamos a agregarle como como una cucharadita una cucharadita una cucharadita y media de levadura de cerveza muy bien y esto le vamos a dar un toque dulce vamos a darle un poquito de yakom sirup también se le puede poner un poquito de miel un poquitito un toque dulce muy bien y acá tenemos nuestra salsa alfredo vamos a empezar a batir despacio un toque dulce un toque dulce un toque dulce y ya tenemos nuestra cremosa salsa alfredo miren lo que es esto wow miren esta cremosa como esta mmm deliciosa muy rica deliciosa salsa salsa alfredo muy bien ya tenemos entonces nuestra salsa que va a ir arriba de esos fideos cuando estén listos macerados mientras se maceran voy a hacer la ensalada le voy a hacer la ensalada a los niños van a comer dandelion o sea diente de león diente de león aprendimos que se dice así que es una planta que si usted no puede conseguir tiene que plantarla se parece mucho a la chicoria es exquisita yo creo que es la chicoria es realmente exquisita vamos a cortársela así chiquita porque se la voy a hacer con tomate y es tan rica tiene un sabor amargo particular que una vez que aprenda a que le guste ese sabor amargo lo va a realmente amar y aparte parece el sabor también a la rúcula si alguno conoce la rúcula los beneficios que tiene esta maravillosa planta ya el olor es tan exquisito tan particular muy bien vamos a ponerle un pedazo de cebolla esta ensalada es una ensalada clásica clásica vamos a ponerle un tomate el que usamos antes nos quedó así que vamos a utilizar este tomate pedazos pequeños de tomate y Y vamos a usar un poco de pimiento amarillo, no mucho para que no le robe el sabor a todos los demás ingredientes, porque los pimientos tienen un sabor tan rico y tan rico y queremos que se combinen con los demás. Y acá nos ha quedado una ensalada realmente espectacular. Vamos a alinearla. ¿Cómo se alinea una ensalada? ¿Cómo se preparan básicamente cualquier ensalada? Bueno, el ingrediente básico es sal. Vamos a ponerle sal. De la mejor calidad que pueda conseguir la sal. Vamos a poner un poquito de aceite o de oliva o de uva. Esos son los ingredientes básicos. Y si tiene vinagre de manzana con su madre, para justamente conservar todas las enzimas y todo lo beneficioso, unas gotitas de vinagre o limón también. Y a nosotros nos gusta con vinagre y con limón. Limón es algo sensacional para las ensaladas. Mmm, qué rico. Muy bien. Y ya tenemos nuestra ensalada sazonada de una forma fácil y de forma exquisita. Mezclamos bien los ingredientes. Esta es una ensalada de dientes de león. Qué bien que luce, Lesslie, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a esperar unos minutos hasta que estén los fideos. Unos minutitos. Ok, ya pasaron 10 minutos y esto ha quedado mucho más blandito que como cuando lo hicimos, esto está espectacular. Mira esto. Si no, parece pasta. Solo que es una pasta viva, una pasta llena de todas sus enzimas y todo lo demás que tiene. Bueno, pasemos para acá. Vamos a enjuagarla con agua. A sacarle toda la sal. Muy bien. Muy bien. Una vez que lo enjuagamos, vamos a estar seguros de que le sacamos toda la sal, de que sacamos toda el agua. Vamos a pasarlos a un colador. Y son fideos de zapallo. Fideos de ayote. Muy bien. Vamos a usar la misma fuente. Ya está. Perfecto. Vamos a volver los fideos acá. Y ya tenemos estos fideos tan deliciosos. Tan deliciosos. Muy bien. Vamos a ponerle también estos fideos. Voy a cortar acá. Un poquito de albahaca. Para que le dé color. Y le vamos a poner queso rallado. Sí, me escucho bien. Queso rallado, que es lo que hacemos nosotros, es justamente una parte de... Este tiene, este queso rallado que está exquisito, parece parmesano. Tiene una parte de... Sésamo. Sésamo, gracias. Una parte de sésamo, una parte de levadura de cerveza nutricional, y una parte también de germen de trigo. Esas tres partes, ah, y también una parte de condimento italiano, para que le dé gustito. Todo eso molido, y justamente en la licuadora que molimos todo, y salió este queso que realmente parece parmesano. Lo importante del queso es que lleve levadura de cerveza y sésamo, semillas de sésamo crudo, y ahí le da el sabor al queso parmesano. Correcto. Esas dos ingredientes combinados. Correcto. Muy bien. Vamos a servir estos fideos a estos niños que tienen mucho hambre, están temblando del hambre. Para que vean, mucha gente me preguntó si se podía comer abundantemente en este tipo de comida, o si eran platos pequeños. En este tipo de comida usted puede comer todo lo que quiera, hasta llenarse, mientras coma justamente esto sano crudo. Hasta llenarse, puede comer. Muy bien, vamos preparando eso. Vamos a tirarle allá arriba la cremosa salsa Alfredo. Uy, 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 esta salsita Alfredo lo que es. Vamos a repartirla. Vamos a dejar un poquitito ahí, por si se sirven más, porque mis hijos son de muy buen comer, de la mejor comida del mundo. Y esta es la mejor comida del mundo. Miren cómo quedan los colores. Recuerde, la presentación en un plato es muy importante. Cuando la gente dice comida cruda, no sabe ni lo que habla. Invítelos a comer en un plato así y se va a quedar con la boca abierta. Y vamos a servirle la ensalada. Qué delicia de plato. Qué delicia de plato. Vamos a poner un tenedorcito ahí, un tenedorcito acá. Y vamos, chicos, a comer. Prende la luz, Angelina. Ok, vamos a hacer la oración. Voy a traer más de la ensalada. Bien. Vamos a orar. Angelina, la oración. Ok. Padre nuestro que está acá en el cielo, gracias por esta comida viva. En el nombre de Jesús, amén. 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 A ver cómo está esa comida. A ver esos fíteros. ¿Qué tal? Guau. Guau, guau, guau. Brian siempre dice... Está quicita. Brian. ¿Te vas a comer todo, Brian? Qué bueno. No hay que insistirles de que coman. Qué rico. ¿Qué tal la ensalada? Qué colores. Esa crema Alfredo es realmente espectacular. Muy rica. Bueno, esa es una de tus ensaladas preferidas, ¿no? Ajá. Sí. Los fideos están espectaculares, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Eh? Mmm. Brian dice mmm. Está quicito. Nos morimos por comer, pero estamos en el día 38 de Dar. Ya vamos a disfrutar de todo esto, por ahora lo disfrutan nuestros hijos. Bueno. Así que nos despedimos. Nos despedimos. Espero que les aproveche y que aprendan y que lo pongan en práctica. Nos vemos. Bye. 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 Bye.